Todos sabemos que los estadounidenses representan uno de los principales mercados turísticos a nivel mundial. Pero, ¿sabes cómo eligen los destinos que visitarán en su próximo viaje? Estas decisiones pueden ser influenciadas por las nuevas tecnologías, medios y tendencias. Por ello, el estudio US Consumer Travel, publicado en junio del 2018 por la consultora internacional Focusrite, nos permite conocer más sobre las motivaciones y hábitos de viaje de este mercado. Para la investigación, se encuestó a más de 1,800 estadounidenses que realizaron un viaje por recreación durante el último año y que participaron activamente en su planeamiento. De acuerdo con Focusrite, descansar, relajarse y pasar tiempo fuera con familiares y amigos fueron los principales motivos de estos turistas para emprender su viaje. El estudio destaca que el factor más importante para elegir un destino es la facilidad de acceso. Le siguen las experiencias gastronómicas, los atractivos turísticos y naturales, así como su interés por la cultura local. Las regiones más visitadas fueron el Caribe y Europa, seguidas por Centro y Suramérica. La mayoría de los encuestados fueron millennials de 25 hasta 34 años de edad, con trabajo a tiempo completo e ingresos anuales por hogar menores a 50 mil dólares americanos. El estudio afirma que los viajes cortos aumentaron y, por lo tanto, el gasto personal se redujo. El 42% de los entrevistados gastaron menos de 500 dólares americanos en su último viaje. Además, la tendencia de gastar menos durante sus viajes se ve reflejada tanto en las vacaciones de 7 noches a más, como en las escapadas de fin de semana. Para informarse acerca de su viaje, los turistas consultaron los sitios web por computadora, las apps de smartphone y las recomendaciones de los familiares y amigos. En cuanto a las búsquedas online, los más jóvenes recurren a un mayor número de plataformas, como las redes sociales, los sitios de promociones, las OTA, los sitios web de agencias de viajes, entre otras. Mientras que los turistas de 35 hasta 54 años prefieren los buscadores de viajes y las OTA. Finalmente, los mayores a 55 años optan por los sitios oficiales de los destinos y de proveedores turísticos. Cabe resaltar que el número de personas que utilizaron su smartphone para búsquedas online se ha duplicado en comparación al 2016, lo que demuestra su potencial para conectar con los turistas alrededor del mundo.